tres postres deliciosos con yogur y mira 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 qué pintaza tienen tres dulces fantásticos que te van a encantar con tres texturas diferentes que son fáciles de hacer y con ese toque fresquito que siempre aporta yogur a disfrutarlos hola golosones cómo estáis espero que genial pero cuando acabe el vídeo vais a estar aún mejor y es que hoy te recuerdo tres recetones que llevan un ingrediente común uno suavecito que siempre viene bien para los dulces se trata de yogur así que vamos a hacer tres recetas dulces con yogur espero que te encante empezamos con este pastel súper súper fácil de preparar y delicioso para preparar esta maravilla sólo necesitas tres ingredientes para empezar yogur a poder ser natural y azucarado 500 gramos o 4 unidades además 40 gramos o dos cucharadas de maicena almidón o fécula de maíz y tres huevos tamaño l y vamos con la receta que es súper súper fácil una cremita muy sencilla que se prepara con tres huevos que colocas en un recipiente bien amplio los bates y para ello puedes usar unas varillas como hago yo unas varillas eléctricas un tenedor vamos lo que quieras mientras el huevo quede bien batido una vez que esté unido añades el yogur 500 gramos 4 unidades siempre que sea oye de un sabor que te guste yo recomiendo yogur natural o yogur griego y que sea azucarado pero eso a vuestro gusto hay otra alternativa simplemente utilizar un yogur natural sin azúcar y agregar de tú pues oye un poquillo de azúcar o cualquier otro edulcorante de hecho puedes hacerlo con edulcorante líquido o sacarina líquida que le queda súper bien y además no tiene calorías de hecho ese va a ser mi caso una vez que lo tienes a darle vueltecitas hasta que esté la cremita totalmente integrada y una vez que veas que la textura es lisa y uniforme así como ves ahora mismo en pantalla será el momento de añadir la maicena también llamada almidón o fécula de maíz e incluso harina refinada de maíz eso sí te recomiendo que la agregues a través de un colador o tamiz para que no quede ningún grumito truco prácticamente hoy ninguno lo único mezclarlo todo muy bien y acuérdate de que la maicena harina refinada de maíz almidón de maíz fécula de maíz como lo llames lo pongas a través de un colador o tamiz para que no te quede ningún grumito y se mezcle todo súper rápido al final te va a quedar una crema súper fresquita y ligada como la que ves aquí simplemente perfecta lisa y con un aroma muy fresquito gracias al yogur así que ya me apetece poner esto a cocinar así que cojo un molde y lo forro con como ves papel de horno podría simplemente untarlo con mantequilla pero si pones papel de horno así pegadito por el borde que gracias a tener el molde humedecido es bien fácil pues te aseguras que el desmoldado sea perfecto yo quiero que quede un poco gordito así que he utilizado un molde pequeño de unos 18 centímetros de diámetro colocamos dentro la cremita tan sencillo como añadirla y aprovechamos hasta la última gota así que si tienes una lengua de repostería también llamada la mezquina o la miserable aprovecha y puestos a aprovechar este es un buen momento para que te suscribas al canal actives la campanita siempre al día de todas nuestras novedades mientras tanto también precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit y colocamos el molde en la parte medio baja tanto si lo haces en el horno como si lo haces en una olla lo importante es estar un poco con el ojo encima cuando lleve un buen rato notarás que la superficie se empieza a cuajar a dorar un poco entonces controla si al pinchar con un palillo sale limpio estará listo porque el tiempo te va a cambiar mucho dependiendo del tipo de molde del tamaño de si ya te ha quedado más gordo o más pequeñito e incluso de la cazuela o del horno así que calcula que a partir de media hora hay que estar echándole un ojo y concretamente el mío ha tardado 55 minutos en tener esta pintaza una vez que lo saques del horno colócale rápidamente un poco de papel de cocina o papel absorbente encima yo siempre pongo dos o tres hojas y eso me garantiza que baje la temperatura de manera uniforme después una vez templadito a la nevera o refrigerador esto es opcional pero te recomiendo que lo tengas enfriando un mínimo de dos horas para que los sabores se compacten y la textura quede incluso más cremosa a mí eso me encanta incluso puedes prepararlo de un día para otro no hay ningún problema después simplemente te queda quitar estos papelotes y desmoldar esta maravilla que ya ves qué pedazo de pinta tiene parece mentira que sea tan 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 fácil de hacer quitamos el aro retiramos los papeles y a servir lo voy a colocar en el plato de presentación y quédate hasta el final porque te voy a contar un truquito que usa mucha gente para que esto tenga todavía mejor pinta primero lo más importante pasarlo al platito donde lo quieres disfrutar mira qué pinta tiene madre mía si de cerca está todavía mejor qué color qué aspecto y lo fresquito que huele un postre que no te puedes perder porque además es muy suavecito venga lo voy a pasar al plato y te lo voy a cortar porque ya os digo siempre que lo más importante en los postres como en las personas está en el interior así que voy a cortarte una porción y enseñarte lo por adentro venga un corte por aquí otro por allá y mira 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 y mira y mira y mira otra vez qué pedazo de pinta y si lo quieres todavía mejorar más lo puedes hacer simplemente con un poco de miel calentita la calientas un poco y pintas la superficie le dará un toque brillante y un acabado todavía más profesional con apenas trabajo esto lo utiliza mucha gente y normalmente nadie te lo cuenta pero mira qué brillito más fantástico espero de verdad que te haya gustado la idea y que te dé un poquito de envidia sana el dueño de esta cuchara porque ya ves lo cremosito que queda mira 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 y mira otra vez un poco de envidia sana y a seguir disfrutando ya sabes un postre con tres ingredientes a base de yogur con esta pedazo de pinta y que es súper súper fácil de hacer espero que te animes a prepararlo y que me cuentes luego cuánto te ha gustado porque estoy seguro de que lo vas a repetir un montón de veces madre mía qué pintaza y qué te parecen estos pastelitos que se preparan fácil y mira qué pintaza tienen los ingredientes para la masa de la base son estos comenzamos con dos yemas de huevo de huevos grandes de los de tamaño l además un tercio de taza o 70 gramos de azúcar 80 gramos o media taza de mantequilla 200 o taza y media de harina y una cucharadita de levadura química polvo para hornear o baking pot work que son unos 6 gramos además la ralladura de un limón para el relleno dos claras de huevo también de los grandes de los de tamaño l dos tazas de yogur que son unos 400 gramos 70 gramos también de azúcar que es un tercio de taza y tres cucharadas o 60 gramos de harina y vamos con la receta que no te vas a creer que fácil es prepararla lo primero la masa vamos a colocar dos yemas de huevo en un recipiente amplio sumamos el azúcar y lo batimos muy bien puedes hacerlo con un tenedor o unas varillas manuales pero si tienes unas eléctricas como yo mucho mejor luego le añades la ralladura de un limón simplemente un limón bien lavadito lo pasas por un rallador quitando sólo la parte amarilla sin llegar a lo blanco que amar un poco esto le da un poco de sabor y un aroma súper fresco una vez que añades la ralladura de un limón sumas la mantequilla que como ves yo la tengo aquí licuada la he calentado un poco en el microondas y un ratito después la he añadido así queda líquida pero no demasiado caliente mezclamos muy bien aprovechando el mismo artilugio de antes en mi caso las varillas eléctricas luego sumamos la harina ahí va taza y media de harina unos 200 gramos más o menos yo utilizo harina de trigo de uso común vamos la harina de toda la vida luego una cucharadita de levadura química polvo para hornear o baking pot work que es más o menos 6 o 7 gramos y luego a mezclar se ha dicho yo utilizo una lengua de repostería que sé yo que en muchos países llamáis la miserable o la mezquina porque nunca deja nada y una vez que esté mezcladito el último toque se lo damos con la mano apretamos así un poquillo y ya ves que se convierte en una masa estilo quebrada fácil así que a darle unas cuantas vueltas hasta que se te forme una bola una vez que tengas esa más esa bola formada lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes así que yo esto ya lo tengo lo voy a partir más o menos a la mitad por aquí y voy a hacer dos pelotitas estas así divididas ya ves que con la lengua de repostería se parte súper fácil pero sería igual con una cuchara por ejemplo la cuestión es hacer dos pelotitas como os contaba y llevarlas al congelador a la parte de congelar donde se hace el hielo durante media horita así la masa se endurece y ya verás cómo se trabaja perfectamente y a esperar eso sí mientras puedo aprovechar para hacer el relleno súper fácil también cogemos dos claras de huevo como veis utilice dos huevos al principio dos yemas y ahora para el relleno dos claras las batimos muy muy bien con unas varillas eléctricas bien bien limpias se hace en un momento esto batirlas firme a punto de nieve que llaman y luego añades el yogur poco a poco seguro que alguno de vosotros me pregunta qué tipo de yogur he utilizado mira concretamente yo le puse yogur griego natural sin azúcar y light pero puedes usar el que quieras yo te recomiendo un yogur natural sin azúcar tipo griego natural normal incluso desnatado no pasa nada si quieres poner uno con sabor bueno a lo mejor uno de vainilla uno de limón sí que le iría bien pero no inventéis con sabores raros porque esto va a quedar equilibrado de por sí una vez añadido poco a poco y batido todo agregas la harina ahí va para adentro tres cucharaditas y una vez más integramos en la mezcla así que le damos unas vueltecillas con la máquina sin encender para que se humedezca la harina y luego encendemos para que se una y no nos quede ningún grumito con esto ya tenemos la crema preparada va a ser un relleno súper fresco que estoy seguro te va a gustar un botonazo lo que haremos ahora será ir a nuestro congelador y sacar esas masas que teníamos reservadas porque vamos a montar nuestra tarta pastel o maravilla llámalo como quieras cogemos una de las bolas de masa y la colocamos sobre un papel de horno o una silicona vamos a estirarlo ya veis que es una masa quebradiza pero da igual porque se puede retrabajar las veces que quieras y vamos a hacer que tenga una superficie parecida al molde a utilizar en mi caso va a ser un cuadrado de 20 centímetros de lado 20 x 20 el molde lo voy a tener forrado con papel de horno para que me desmolde aún más fácil aunque simplemente pintándolo con mantequilla también debería desmoldar fácil recuerdo 20 x 20 y ahora gracias a tenerlo en la silicona o en el papel es muy fácil darle la vuelta ahí está vamos a colocarla encima y luego trabajarla con las manos para que quede una capa uniforme que cubra toda la base esta masa queda tipo quebrada entonces si al estirar está demasiado fría y se te desmenuza mucho y tienes problemas no pasa nada la aplastas con las manos que se vaya pegando simplemente aplastando la con la mano y listo luego al hornear queda bien así que cero estrés que siempre sale buena una vez estirada para cubrir toda la base queda rellenar así que vamos con esta cremita que ya os he llamado yo el relleno para que no haya dudas colocamos el relleno sobre la base y luego alisamos un poco o estiramos para que quede una capa uniforme por toda la superficie ves si es que es un poquito líquida y se iguala muy muy fácil y por último nos queda coronarlo con el resto de la masa y como hacerlo pues así con un rallador simplemente rayas la otra bola que al estar durita por estar en el congelador se hace muy muy fácil y queda con una presentación divertida bonita y muy fácil de hacer oye que no tienes un rallador no pasa nada pícalo con un cuchillito en cachitos pequeños y los espolvoreas por encima después al horno con ello lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit y vamos a colocarlo en la parte medio baja del horno lo tendremos hasta que esté bien dorado en mi caso ha tardado 35 minutos ya os digo que el horno a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador aunque eso es secundario cuando lo veas así de doradito para afuera que esta tarta o pastel ya está listo lo que haremos será dejar que enfríe para mejorar su sabor todavía más y siempre que saco algo del horno recomiendo colocarle encima un papel de cocina o papel absorbente así cogemos todas las humedades que queden fuera de sitio y logramos que enfríe de manera uniforme una vez que esté templado nos lo vamos a llevar a la nevera o refrigerador durante al menos un par de horas con el objetivo de que compacten los sabores esta parte es opcional podrías no hacerlo pero yo te recomiendo darle este toque extra de frío porque este postre para mí frío está aún más rico luego sólo te queda desmoldar y disfrutar así que lo sacamos de la nevera o refrigerador retiramos este papelito y bola aquí tenemos esta maravilla vamos a desmoldar la quitamos el arito del molde quitamos estos papelitos que tenemos alrededor y bola aquí está nuestra maravilla voy a cortar la ya en porciones y te voy a enseñar lo más importante que es lo mismo que en las personas el interior así que preparo los cortes giro el molde y voy a hacer unos cuadraditos de pastel con una súper pintaza a ver 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 a mira 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 qué pedazo de pinta espero de verdad que un día te animes a preparar esta maravilla porque ya ves qué pintaza tiene cremosito por adentro y ligeramente crujiente por arriba una maravilla muy fácil de hacer que seguro te está dando un poquito de envidia más de uno querría ser el dueño de este tenedor en este instante mira qué pintaza unos pasteles de yogur espero te animes a prepararlo porque su sabor te va a sorprender fresquito pero delicioso así que cualquier día de estos ponte manos a la obra y a disfrutar un montón y qué opinas de esta tarta de mermelada que sólo con verla apetece disfrutar para prepararla vamos a necesitar una lámina de masa quebrada dos huevos tamaño l 350 gramos de una mermelada que te guste mucho 250 mililitros de yogur 75 gramos de azúcar la ralladura de medio limón dos cucharadas de su zumo 80 gramos de galletas y 20 de harina y vamos con la receta en sí lo primero que hacemos es preparar la base para lo cual ya veis que he puesto un papel de horno en el fondo de un molde y lo estoy untando por los laterales con un poco de mantequilla la función es que luego se desmolde perfectamente y para asegurarlo aún más voy a poner unas tiras de papel de horno o acetato también por los laterales y está gracias a la mantequilla se abriera y pega muy fácilmente este molde tiene 20 centímetros de diámetro una vez bien forrado vamos a colocar la base ahí tenemos nuestra masa quebrada y la vamos a colocar dentro lo bueno de esta masa es que se trabaja muy fácilmente con las manos así que la colocamos y luego la puedes ir modificando abastando y estirando como te interese hasta que te quede pues eso un cesto de masa más o menos la misma altura por todos los laterales luego la pinchamos bien con un tenedor tanto en el fondo como en los propios laterales para evitar que se nos hinche o deforme en el horno después vamos a ponerle una capita de galleta molida así que cogemos esos 80 gramos de galleta y los machacamos ahí en un mortero la cuestión es tener un polvo de galleta podéis hacerlo también con un triturador de alimentos o guardándolos en una bolsa y dándole muchos golpes al final te tiene que quedar un polvo de galleta como éste volcamos en el molde la galleta aprovechando hasta el último gramos y la estiramos para que quede una capita más o menos uniforme a ver un poco más por aquí y un poco más por allí ala este pasito está listo ahora vamos a montar bien las dos claras de huevo hemos separado las claras de las yemas y vamos a montar bien las claras así que a darles caña con unas varillas si tenéis unas varillas eléctricas como éstas pues mucho mejor porque acabaréis mucho más rápido vamos a darle fuerza hasta que al darle la vuelta al bol éstas no se caigan ese es el punto de los atrevidos ya tenemos perfectamente las claras montadas en otro recipiente vamos a colocar el yogur para adentro le vamos a sumar también el azúcar que lo tengo por aquí ahí se me ha quedado un poco pegado venga ya está todo el azúcar para adentro también la ralladura de limón ahí está que ya os digo que con medio limón nos es suficiente vamos a sumarle las dos yemas de huevo que habíamos separado hace un ratito ya os dije que habíamos separado las yemas de las claras y por último ahí está el zumo de limón y esto todo lo vamos a mezclar bien con ayuda de las mismas varillas así nos quedará muy rápidamente una crema uniforme ya veréis nos forma un color liso en un periquete una vez que esté todo bien mezclado ese es el momento de agregar la harina para adentro toda ahí está más o menos una cucharada amplia 20-15 gramos por ahí bueno esto como siempre a mezclar toca así que a darle unas vueltecitas para que se impregne y si tenéis las varillas a mano darles un toque para garantizar que si había algún grumito se deshaga después hay que unir ambas preparaciones mi truco es este coger un tercio más o menos de la clara y pasarla al recipiente donde tengo la cremita la voy mezclando con movimientos envolventes y cuando esté más o menos mezcladito vuelco todo este líquido en el resto de las claras veis aprovechando el agujerito que formado venga todo para adentro y luego vamos a volver a mezclar también con movimientos envolventes en esta fase hay que tener un poco de paciencia no le deis mucha caña porque nos interesa que nos quede el aire que tiene la clara montada así que a no bajarla demasiado vueltas poco a poco poco a poco hasta que se una completamente un poco de paciencia que ya casi lo tenemos unas cuantas vueltas y tendremos el relleno preparado para empezar a montar esta espectacular tarta bueno os recuerdo la base con masa quebrada encima la galleta molida y ahora vamos a colocarle una buena capa de mermelada en esta tarta la mermelada es fundamental así que poner una que realmente os guste ya veis que es tan sencillo como darle unas vueltecitas para que la mermelada esté blandita y volcarla dentro luego con ayuda de la cuchara lo mismo que otras veces estiramos para que quede una capa uniforme que cubra toda la base una vez bien esparcida la mermelada ponemos el relleno encima directamente y sin contemplaciones todo para adentro ahí está con ayuda de una lengua de repostería aprovecharéis fácilmente hasta la última gotita venga para adentro todo un poco más un poco más y ya lo tenemos bueno vamos a mover un poco el molde para que se reparta ahí está ahí y listo ahora hemos precalentado el horno a 200 grados y colocamos nuestra tarta dentro en total tardará unos 40 minutos en estar lista pero a la mitad del horneado es conveniente taparla con un papel de aluminio para que no se nos queme demasiado y siga estando bonita así que pasados 20 25 minutos cuando veáis que ya tiene buena pinta se tapa por encima con un papel de aluminio de este tipo y seguimos horneando hasta cubrir los 40 minutos en total venga que aquí en internet el tiempo pasa volando ya lo tenemos listo podemos abrir nuestro horno comprobaréis que sigue teniendo muy buena pinta que buena pinta tiene como notaréis se hincha un poco por el centro pero no os preocupéis que al enfriar poco a poco se va a poner en su posición natural es más o menos planeta hay que dejar que temple bien antes de enfriarla porque yo recomiendo que esta tarta se coma fría así que una vez templada guardarla en la nevera o refrigerador hasta el momento de desmoldar cortar y servir esta tarta fría está mucho más rica ya os digo con unas horitas de nevera le van del lujo luego ya veis que es tan sencillo como quitar nuestro molde que gracias a este papel que le habíamos puesto al principio se desmolda muy fácilmente y pasarla al plato donde vayáis a servirla a ver si soy capaz porque a veces estoy torpe torpe venga ahí está la tenemos en nuestro platito y lista para disfrutar vamos a hacerle un corte para que veáis cómo se forma esa galleta de masa quebrada en la base y en los laterales luego una espumosa capa de tarta de yogur y abajo galletita con mermelada la verdad es que suena espectacular y yo que ya me la he comido os garantizo que además está muy rica el fresquito de yogur con el aroma de limón combina a la perfección con el dulce que nos da la mermelada eso sí si queréis algo estético os recomiendo una mermelada de un color potente veis esta roja que he puesto yo de fresas le va de lujo pero frambuesa frutos rojos o algo similar le iría igualmente espectacular aquí la tenemos nuestra tarta de yogur y mermelada esperando a ser devorada espero que os haya gustado la receta que os animéis y que la disfrutéis porque los dulces y las tartas siempre dan alegría a que eran fáciles claro que sí tres ideas con yogur ricas ricas espero que me cuentes aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu favorita y además si te gustan los dulces tanto como a mí no te pierdas este vídeo pintaza que no lo has hecho aún pues suscríbete al canal activa la campanita y regálame un like o un me gusta claro que sí que todo ayuda además visita mi otro canal el de recetas saladas que se llama salado holandia